Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 30 de agosto. La policía secuestró el lunes a la socióloga y activista Melba Hernández. Según fuentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Hernández fue integrante de esa organización, participó en las protestas cívicas de 2018 y se sumó a los plantones y piquetes estudiantiles desarrollados hasta 2020 en el campus de la confiscada Universidad Centroamericana UCA. Hernández es la cuarta mujer secuestrada en agosto por la dictadura orteguista, sin que se conozca una orden judicial o acusación en su contra. Las otras secuestradas son la graduada de la cancelada UCA Adela Espinosa, la estudiante de la cancelada Universidad Juan Pablo II Gabriela Morales y la estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería Mayela Campos. Según la activista Aide Castillo, Hernández fue trasladada a la cárcel de mujeres La Esperanza en Tipitapa. Con ella suman 16 mujeres presas políticas de la dictadura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó la cancelación de la personería jurídica y la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA y el desalojo forzado contra seis miembros de la Compañía de Jesús en su residencia Villa Carmen, en Managua. La CIDH calificó la medida de la dictadura contra la UCA y la imposición de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo como interferencias arbitrarias a la libertad académica y la profundización del cierre de espacios cívicos en Nicaragua. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, urgieron al Estado de Nicaragua a cesar cualquier interferencia arbitraria a la libertad académica y dejar sin efecto la cancelación de las personerías jurídicas de universidades y centros académicos que han sido aprobados sin garantizar el debido proceso. La dictadura de Ortega nombró al excomisionado mayor Domingo Navas Funes como director del Instituto Nacional de Promoción Procopetencia. Procopetencia es una entidad gubernamental a cargo de vigilar las prácticas anticompetitivas en Nicaragua, aunque fuentes políticas advierten que es un elefante blanco, que puede ser utilizado como arma en contra de la empresa privada. Navas se desempeñó como jefe de la Policía Nacional en León hasta agosto del 2018, cuando fue sustituido por Fidel Domínguez, uno de los represores más leales de Ortega y quien está sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones de Costa Rica autorizó la extradición a Nicaragua de dos antiguos miembros de la contra y actualmente opositores al régimen de Daniel Ortega, quienes son reclamados por su presunta participación en el asesinato de un policía y un civil. La extradición de los nicaragüenses Reinaldo Picado Miranda, alias Comandante Omar, y Douglas Álvarez Morales, alias Relámpago, fue concedida por un juez del Tribunal de Juicio de Punta Arenas y ratificada por el Tribunal de Apelaciones de Alajuela en Costa Rica, explicó el abogado defensor Daguer Hernández. La defensa estudia la posibilidad de presentar un recurso de habeas corpus. Y las autoridades nicaragüenses señalaron este martes a un militar retirado de España como el responsable de introducir a Nicaragua el caracol gigante africano, considerado una de las especies exóticas invasoras más importantes del mundo y por el que se declaró una alerta fitosanitaria. El director ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria Ipsa, Ricardo Somarriba, aseguró a medios oficiales que el militar retirado español tiene orden de captura en Costa Rica por invadir una reserva natural. El Ipsa había decretado una cuarentena en una área de un kilómetro en el municipio de Ticuantepe, en Managua, y aseguró que ya han recolectado 38.591 caracoles en 510 metros a la redonda, de donde se había construido un socriadero de donde se empezaron a esparcir.